¡Hola amigos de CinemaZoom! Los saludamos, ya saben, disponible en YouTube, en Spotify y en Anchor, en formato de podcast. Y bueno, hoy tenemos a la banda completa. Está Silvestre López Portillo, está Arantza Bedoya, Emilio Píos, Hanna Cheverría y Pat Magaña. De Pat Magaña tiene un podcast, obviamente, y su servidor, Javier Cera Coutencos. Hoy vamos a hablar de Elvis, esta película que se acaba de estrenar este año, 2022, más o menos por estas fechas. Protagonizada por Austin Butler y dirigida por Paz Lurman. Es una película que, como su nombre indica, estamos hablando un poquito de Elvis, pero se va entre los años 50, 60, 70, y tiene un foco principal en dos personajes, aparte de Elvis, que son el coronel Tom Parker, que fue el, como digamos, el manager de Elvis durante su carrera y la que fue una de las figuras femeninas más importantes en la vida de este señor, de este gran artista, que fue Priscila Presley, que fue caracterizada por Olivia Defonga. Entonces, vamos a hablar de esta película. Quiero empezar con Arantza. Dime, ¿qué te pareció Elvis? Hi. A ver, a mí se me hizo una buena película. La sentí mucho como, como estas películas que vimos como, que era Rocketman, y como Bohemian Rhapsody, o sea, sentí que como que entra muy bien como en esa como categoría. Me gustó mucho la actuación de Austin Butler, creo que se pronuncia, se me hizo este, o sea, se me hizo muy buena, pero siento que estoy diciendo viadades, ¿no? Y en general, pues creo que, o sea, los, lo visual, o sea, la fotografía, todo como que todo eso es como que muy llamativo y estuvo muy bien llevado. De ahí yo, siempre sacando lo mío, tengo un problema gigante con la relación de Priscila y Elvis, pero en realidad se me hizo, o sea, se me hizo una buena película. ¿Qué tiene la relación de Priscila y Elvis? No, es que, o sea, te la ponen así como que súper romántica y súper aceptable, así de que. Está con Elvis y no conmigo, ¿no es cierto? No, la morrita tenía 14 años. A ver, el brother la conoció en la escuela y le preguntó así de, ¿en qué año vas? Y la morrita, ay, voy en octavo, creo, o algo así. Y él, ah, bueno, hay que esperar a que seas legal, no sé qué, y no esperó, y la morrita tenía 14 años y en la película. Era los 50, estaba bien. O sea, la neta, sí, o sea. No, Pat, no, a ver, bueno. No, 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 tenía 14 años, o sea, y yo le dije que te lo hubieran puesto así como que, ay, qué lindo y qué romántico, pues, la neta, no, o sea, y a mí eso me molestó mucho, así de que, no. Estoy de acuerdo con Pat, o sea, por más que sea, o sea, estamos juzgando, sí, la neta, o sea, estamos juzgando el pasado con los ojos del presente, o sea. No, 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 de juzgar los ojos con el pasado del presente, o sea, ahora, perdóname, ahora también vamos a... No manches, también, no manches, sí, no, 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 Aranza, o sea, imagínate, también vamos a juzgar que en la película de Gandhi se acordó el matrimonio de Gandhi desde que tenían 8 años, o sea, por Dios, no, no, no. ¿El fue? ¡No, no, 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 no! El Big Friendly en general es el malo, ¿sabes? A ver, el Big Friendly no es 1816. Por eso, Aranza, pero ni siquiera... No, a ver, lo que sí que viene. Ni siquiera es tema de la película, ni siquiera es tema de película, venga. No, a ver, a ver, o sea,ela Morita tenía 14 años, o sea. ¡Tanto Dios! Eso es muy sabido, el güey tenía sus cherries y le gustaban las niñas, y el güey era... Para YouTube, exacto. A ver, no, la neta, la neta. y el hecho de que yo como persona de película te lo pongo así como que, qué romántico neta no, o sea, no está padre no, a ver, a ver de película ¿cómo no va a estar padre? pero si duraron casados tienen hijos, se la pasaron a toda madre o sea, güey, Priscila fue a la función la morrita lo ha dicho así de que Priscila fue a la función Priscila fue a la función yo estuve sentado estaba feliz no tenía amigos, se vestía como él y después Priscila se casó con Julio Iglesias o sea, Priscila hizo su vida pregúntale, mira, pregúntale a la mayoría de nuestras abonditas eso es un crimen, eso es pedofilia no hay forma humana que haya sido normal a ver, a ver, a ver a lo que voy es, no es tema de la película ¿qué dirías? no, vamos, Aranza no vamos a, vamos a, hay que matar 14 años y el güey 24, no hay forma humana en la que vamos a decir que ok, ¿sabes qué? no, 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 no es el azul, ni siquiera es el tema ni siquiera de los temas secundarios de la película o sea, eso es a lo que me refiero eso es lo que estoy diciendo que está mal eso es lo que estoy diciendo era una morrita de 14 y te la pusieron con una actriz de 24 en la película no lo dicen en la película dicen que ya tiene 18, 17 exacto, exacto no, pero si si hace el hincapié o sea, no dice en su edad pero yo me fijé y dice ah, solamente tiene 10 años menos que yo y el güey dice que tiene 24 o sea, sí, o sea se supone que sí tiene 14 en la película pero a lo que yo voy es que ni siquiera es relevante a ver, en la trama ni siquiera es relevante no, porque la película no está dando no está dando un discurso exacto, no hay un discurso sobre la pedofilia o sobre las cosas que hicimos mal en el pasado ni en el por eso si quieres ver una película donde hables de eso exacto no, a ver si vamos a hablar de Hitler ni modo que ay, pero es que está hablando de su infancia pues no, también habla de que mató a personas es lo mismo no, no, no si la película habla de su infancia habla de su infancia ya, tan, tan o sea, si la película de Hitler termina con la niña de 16 es una forma bien fácil de zafarse de las controversias no, perdóname no, no, no es una forma muy fácil y yo no creo que ninguno de ustedes quieran quedar grabados defendiendo al brother que se casó con la niña de 14 nadie lo está defendiendo no, no, no nadie lo está defendiendo nadie no tiene relación con el tema principal de la película no tiene relación con la morita o sea, yo creo que podemos convenir todos en que en los años 50 y ahora la pedofilia es delito y no tiene nada que ver con la película y eso tal vez sea un problema Emilio, Emilio por favor Emilio, por favor gracias mi buen Javi es más, perdón perdón de una vez en su biografía de 1985 Elvis y Priscilla Elvis and Priscilla escribió en su relación él, Priscilla que ella se casa cuando tenía 21 años sí, la esperó eso sí es real sí la esperó ok, gracias un caballero un caballero no manches el güey dijo ya, ya, ya ya, ya se acabó por favor, prosigamos no, no, no a ver venga a ver, yo creo que Elvis es de esos claros ejemplos de una película más o menos no, o sea a mí me gustó me gustó mucho porque soy muy fan de la música de Elvis porque me sabía varias este pues cuestiones de su vida personal que se vieron reflejadas en la pantalla grande y el ver ese tipo de cosas pues es como muy emocionante no, es como lo que siente Pat cuando vemos películas de Spider-Man o lo que siente Javi cuando vemos películas de Nietzsche de Spider-Man también y está chido ¿no? y... pero a ver creo que la manera en la que mejor definiría la película es que es inconsistente o sea trata de abordar tantos temas que al final del día no terminas de cerrar ningún discurso por ejemplo ahí está hablar de la identidad de... de... este discurso racial que tiene también la película que se me hizo muy interesante ¿no? como lo abordaba al principio porque pues justo la historia del rock a los que nos gusta pues sabremos que muchas veces se ocultó ¿no? y se tapó pues el verdadero porvenir del género y de dónde venía más bien de dónde venían sus orígenes claramente que viene de pues obviamente de los negros de la cultura afroamericana de los esclavos y entonces pues de ahí también viene mucha de su influencia del gospel del jazz del blues y entonces eso es muy padre porque ahí también refuerza su discurso pero que al final no termina de cerrarlo después habla del amor lo de la identidad como les decía de la traición y creo que al final no cierra ningún tema y eso es lo que a mí más ruido me causaba igual creo que Baz Luhrmann si tiene algo claro o un estilo bien definido es esta depuración de la imagen a tal grado que ya a mí por ejemplo me pierde ¿no? o sea esta sobreestilización de las imágenes termina siendo tan barroca tan excesiva que 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 pierde la línea narrativa que estaba llevando y entonces por eso lo digo es inconsistente porque tiene tanto puntos fuertes como otros puntos muy negativos que la neta o sea es inevitable ¿no? ¿no? Ah tú 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 modernas Javi Órale Pat por favor Ok cool Elvis creo que hay muchas películas que son de este tipo creo que hay muchas películas o sea especialmente biográficas especialmente sobre biografías de músicos o de más que nada bandas de rock o actos de rock que son muy similares por la manera en la que tienes que estructurar hechos reales para que sea cinemáticamente como interesante o sea y para mí dentro de ese modelo esta se me hace una bastante buena se me hace una larga y está bien me da igual la longitud de las películas pero esta se sintió larga como la mitad como que me empezó a empecé a notar la longitud de la película un poquito sin embargo yo creo que esta tiene suficientes cuestiones de estilo y suficientes cuestiones de de tono y de lenguaje para separarla de otras de la misma manera que para mí Rocketman se me hace singular entre este tipo de películas en el que es un musical o sea Bohemia Rhapsody es un biopic de Freddie Mercury pero no es un musical y hay partes en Rocketman donde como que se rompe un poquito la suspensión o más bien suspendes un poquito tu capacidad de seguir lógica para que hayan números musicales con las canciones de Tom John y eso está padre y esta se me hace una película que se se apoya mucho sobre la actuación del tipo que antes era el de iCarly y ahora es Elvis y de Hannah Montana y de Hannah Montana exacto sin embargo hay un par de cosas que me sacan de la peli más que nada las cuestiones anacronísticas que si me estás tratando de vender un ambiente de los 50 ¿por qué me metes a Tojo Cat? y Tom Hanks no porque sea malo no porque ni siquiera crea que el traje es malo o el acento es malo sino porque Tom Hanks no es el malo Tom Hanks no es el malo nunca esta es la primera vez que él hace del malo y es imposible para mí relacionar a Tom Hanks con el antagonista como antagonista de una película no estoy hablando mal de su talento nada más me sacó la película es una cuestión mía pero aparte de eso se me hizo una buena película que tiene unas cuestiones de ritmo que se me hacen raras ok por favor Hanna bueno la verdad es que no yo fui feliz me encantó siento que bueno a mí me gusta mucho la música y no yo disfruto mucho los musicales y sobre todo me llama mucho la atención conocer más sobre pues una figura tan importante en el mundo de la música como lo fue este hombre ¿no? debo decir que yo personalmente no sabía mucho sobre su vida o sea sé claramente lo básico pero desde esa perspectiva cuando tú vas ves la película y no sabías mucho de la vida de Elvis la verdad es que yo sí terminé muy contenta con con la película ¿no? quizás tiene mucho que ver porque realmente yo nunca profundicé tanto en su historia como para saberme los detalles y eso de alguna manera me permitió como disfrutar absolutamente todo y confiar en lo que me estaban mostrando ahora algo que me parece muy interesante y es que yo pensé que cuando fuera a ver la película pues iba a ver iba a verla desde la perspectiva de Elvis ¿no? pero a mí me gusta mucho este juego en el que lo está narrando o más bien lo estamos viendo a él desde los ojos de una tercera persona y en este caso a mí me llama más la atención la relación que tiene él con Tom Harris que con Priscila misma no sé a mí me parece muy impresionante como darnos cuenta de que las relaciones en nuestras vidas afectan de muchas maneras y no solo las románticas sino que en realidad todas y que este hombre fue en gran parte influencia tanto para bien como para mal para su construcción como para su destrucción esto es lo que a mí me llama la atención ahora hablando sobre el ritmo de la película al igual que Pat creí que había sido solo yo sí sentí un poco raro el ritmo porque bueno no sé no sé si fue a propósito pero por momentos eran como escenas brillantes con un montón de música todo espléndido y de repente se caía y siento que está padre el juego porque por momentos podíamos como entender este vacío esta decepción como del protagonista o sea son cosas reales que los artistas reales viven y está bien fuerte darnos cuenta que a veces no más bien no a veces sino que siempre estamos idealizando la vida de los otros cuando realmente no sabemos no sabemos no sabemos lo que pueden estar viviendo entonces no sé a mí me parece fantástica la disfruté demasiado la recomiendo y en pocas palabras a mí me gustó demasiado ¿Usted la disfrutó tanto como Hanna? ¿Yo? a ver para mí es una nueva muestra de varios detalles primero es imposible hacer una biopic bien imposible no puedes meter la vida de un hombre en dos horas no y menos de él menos de él o sea de Rocketman de la que tú me digas la ventaja de Rocketman es que es un pedazo ¿no? Dry Charles una biografía es muy complicado tener una biografía ¿no? en dos horas estoy eso una dos estoy de acuerdo con ustedes a mí no se me hizo larga pero sí es muy larga o sea yo la fui a ver con Marce y mis hijos ya se querían salir o sea ya no aguantaban la segunda parte les encantó la primera parte la segunda parte no les gustó mucho tres una de las cosas yo a mí no me yo estoy de acuerdo yo me encanta que el punto de vista lo de el villano lo narre el villano que es el coronel Parker aunque parezca botarga del doctor Simi Tom Hanks a mí no me gustó el maquillaje mucho menos pero Tom Hanks lo hace bien además es complicadísima debo de decirles y acepto frente a ustedes que cuando yo la vi en Cannes no tenía subtítulos y entendí la mitad porque Tom Hanks habla un inglés del sur sin abrir la boca entonces puta madre era muy complicado pero es un acento holandés dicho con un este con el maquillaje del doctor Simi del pingüino de Batman así es entonces eso pero a mí junto yo creo que Bas Lurman vuelve a demostrar no importa que le den la madre a las historias soy fan del estilo de montaje cinematográfico y visual porque le dio la madre al Gran Gatsby o sea por si es una gran novela y luego le dan la madre digo la película de Robert Redford es mejor y cuando hizo Gran Gatsby lo más maravilloso el Gran Gatsby es la ambientación musical y la modernidad que le pone y todo el montaje que hace Bas Lurman es muy de Moulin Rouge luego lo hace con Gran Gatsby y aquí seguimos viendo un sello de un autor a mí la simple secuencia yo creo tanto en el enseña no vende y luego como que nomás el discurso la frase para mí la mejor secuencia es cuando él canta por primera vez y los cortos en cámara lenta y va moviendo la cadera y las chavas están desesperadas teniendo un orgasmo impresionante que pegan de gritos la primera pared la guitarra y él mueve la cabeza es un montaje que se me hace brutal el montaje me fascina me fascina Bas Lurman es un moderno que es interesantísimo obviamente lo que hace con la música de Elvis cómo combina las raíces cómo combina obviamente lo que está y finalmente con todo respeto lo que yo más le valoro a la película es que jóvenes como ustedes salgan y aunque sea en Wikipedia busquen la vida de Elvis Presley porque les puedo yo decir yo soy fan de Elvis Presley y les puedo decir que cuando se encierra en el hospital ya ven que ponen las láminas ponen el papel aluminio en las ventanas se acuerdan que ya está enfermo y todo ya para esas alturas ya no estaba casada con Priscila digo hay muchas cosas que no son a nivel de tiempo iguales pero obviamente están acomodadas cinematográficamente pero y los shows de Las Vegas y todo lo que se veía después y claro que llevaba pistola nunca la sacó en Las Vegas o sea son muchas cosas por ahí que son interesantes que de dramaturgia sirve pero yo soy muy feliz de que jóvenes como ustedes como mis hijos y como los demás salieran de ahí y vieran por qué es el rey por qué se le dice el rey y hay muchas canciones y estoy muy enojado porque nunca vi el rock de la cárcel obviamente me hubiera encantado el rock de la cárcel verlo y no repetir cuatrocientas veces la misma canción pero teniendo tantas yo tengo que decir que fue una película complicada para mí a ver eso que hablan de la duración es demasiado problemático la inconsistencia de los tiempos y la inconsistencia de la estructura es problemática hace que la película sea disfrutable llegados hasta un punto porque después de ese punto te quieres matar y salirte de la sala y decir ya vi lo que tuve que ver es que te quedas con esa sensación de ya vi lo que tuve que ver esto solamente es relleno yo así lo sentí no significa que no sea disfrutable yo creo que tengo que decir que es una película mediocre o sea es una biopic mediocre como lo es Bohemian Rhapsody como lo es Rocketman son películas mediocres no estoy de acuerdo contigo en Rocketman pero prosiguiu son películas mediocres en lo general pero eso no significa que no sean disfrutables son totalmente disfrutables y me atrevería a decir que son de las películas más disfrutables que podemos ver ¿por qué? porque nos muestran la historia de alguien sumamente reconocible obviamente son canciones legendarias puestas una tras otra con su contexto detrás y entonces eso hace que digas wow es como vivir un momento histórico nuevamente y eso tiene mucho valor dentro del impacto que puede generar en los espectadores y tres creo que el hecho de buscar esta consistencia entre lo que puedes buscar en Google de decir Elvis Presley y lo que demuestra el actor parado ahí creo que también tiene mucho valor el cast creo que es bastante bueno sin considerar la botarga de Tom Hanks a ver a mí no me gustó como lo hizo no me gustó voy a ser totalmente sincero aparte de parecer Doctor Simi no se le entendía a un carajo y dos no lo hizo bien a ver yo voy a hacer no no lo hizo bien no lo hizo bien pero nuevamente es una película muy disfrutable eso no significa que no la tengas que ir a ver es una película muy disfrutable yo por ejemplo no recomendaría un clásico de culto pero si recomendaría esta película porque es una película que vas a disfrutar que la vas a bailar díganme si no durante las primeras secuencias justamente la que mencionó Silvestre no daban ganas de pararse un poco del asiento porque lo estás disfrutando y lo estás vibrando y este director sabe construir sabe construir atmósferas sabe construir mundos pero no sabe contar una historia y eso hay que entenderlo es en general lo que quiero decir pero muy bien el cast genial el director muy bien por la atmósfera que construyó pero la historia es inconsistente cuanto menos primero Aranza ah perdón iba yo primero las damas perdón que no haya conflicto de autoridad por favor en este programa primero Aranza por favor perdón tú moderas Javi discúlpame discúlpame Javi yo estoy dispuesto a cederle mi palabra Aranza pero Silvestre crees que era la autoridad también tienes toda la razón discúlpame perdóname Aranza el siguiente programa exacto sí 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 perdóname Aranza yo te quería dar la voz a ti tú sabes lo que significa que tú hables pero Javier Modera así es de que ándale por favor Aranza Emilio mira Emilio ya se dio la palabra entonces yo creo que se vale vas Aranza a ver yo iba a decir que si quieren un buen análisis de la película vayan a ver el tiktok de mi novio en arroba peliculón y él hizo un buen análisis pero yo lo que quería decir para eso le di la palabra para eso le di la palabra pues para sí yo iba a decir que este a ver este dejando del lado de lo de Priscila que tengo razón y ustedes no y lo siento yo creo que es una buena película o sea a mí sí me gustó a mí me encantó o sea voy a decirlo como bien random pero cuando la fuimos a ver a mí lo que me encantó fue justo al principio o sea cuando está como que la pantalla en negro y salen como que los o sea que es como el cinturón y como los no sé qué y sale cantando y sale el título se me encantó o sea de verdad se me hizo así como que o sea que me daban ganas de ver la película y siento que empezó muy arriba y empezó bien y se me hizo padre así como que que lo iban poniendo con esto como de cómics así de que ah pues es que se creía tal y no sé qué y se me hizo una buena como que una buena narración y luego como que a la mitad de la película me perdió cañón yo así de ya o sea siento que a ver estoy tratando de ordenar mis ideas y muchas de mis ideas o sea son como que un mix de lo que estábamos hablando en la película y así pero era mucho así de que la primera parte se siente eterna 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 así de que sí creció pobre y entonces iba como con el barrio de los como sus amigos y se inspiraba y no sé qué y luego como que se dio cuenta el director o no sé si fue como que la edición así de que es que ya no te queda tiempo para contar la demás o sea la demás historia y entonces todo fue como que tac 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 ah sí se casó y fracasó y luego estaba paranoico pero nada más salen dos escenas y no sé lo sentí así como que corriendo y tomándose su tiempo al principio y estoy hablando desde una ignorancia total pero no sé y ustedes sáquenme de ese error no sé si es algo como muy de amateur así como si estás contando una historia y entonces te alargas en el principio y como si estuvieras grabando un video de youtube y te dijeran así que ya te quedan veinte minutos y ya lo demás lo cuentas y que ah sí esto pasó y esto pasó y esto pasó gracias por verme lo sentí así pero en general la película es muy buena solamente me estoy poniendo como quisquillosa ¿se fue Hanna? ¿sabes? Regresa Hanna a ver estoy de acuerdo con lo que dice Aranzo un poquito estoy de acuerdo con lo que dice Aranzo un poquito y es lo que decía sabe construir atmósferas pero no sabe contar historias y definitivamente es un poquito de amateur pero es creo que es la parte es la parte más floja de la película pero a ver qué nos dice Emilio de esto sí muchas gracias mi amigo panelista compañero Javi yo creo que gracias yo creo que es raro lo que hace Baz Luhrmann yo creo que sabe contar historias para las masas que no significa ser un buen storyteller yo creo que lo que hace es que agarra el clásico de la literatura el Gran Gatsby y lo hace popular lo hace como esto le va a gustar a las masas porque vamos a tener música como actual pero con un contraste de lo visual y hace lo mismo en Elvis y creo que cualquier persona que entre a ver Elvis va a pasar lo mismo que cuando fuimos a ver Bohemian Rhapsody que todos van a salir pretendiendo ser grandes fans de Elvis y van a querer escuchar su música y eso es padre también eso es bueno porque abre las ventanas a cierta música que a lo mejor no suelen escuchar o no solemos escuchar y eso es bueno eso también tiene un valor por ahí que tal vez no le estamos reconociendo pero justo lo que dice Javi yo también estoy totalmente de acuerdo el que seas un contador de historias para las masas no significa que seas un buen contador de historias hay un par de secuencias que a mí me gustaban que se la comentaba Ansel esta en la que Tom Hanks el coronel Tom Parker y Elvis Presley están haciendo como que este contrato y están negociando por primera vez ahí en la feria se me hizo como o sea tiene muy buen lenguaje cinematográfico no sé si se acuerdan que está este güey como que hablando en la casa de los espejos y después en la rueda de la fortuna que es esta subida y bajada de la carrera que va a tener este Elvis y con los reflejos o con los espejos pues justo retrata como estas mentiras estas dobles caras que tenía este güey al estarlo contratando se me hacía como algo bien bien interesante pero de ahí en fuera igual coincido con todos ustedes ya no hay nada más ya simplemente está buscando esta manera de hacer atractiva una historia y eso no es tan plausible como podría ser contar una o sea de manera correcta o de manera adecuada una historia pero amor no sientes que esa parte es súper mega perdóname es súper mega larga o sea así de que ah he's a white boy bueno vamos a firmar el contrato bueno es que lo de la mamá bueno sí bueno vamos a a mí es lo que más a mí es lo que más me gusta porque creo que es lo era la parte más es la parte más sólida es la parte más como consistente de toda la película porque de las vegas y todo ya fue así de que tac 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 ya tenemos que contarlo sí estoy de acuerdo pero yo o sea yo hasta por momentos o sea yo no sé por qué no sé si ustedes también está bien escuchado está como noticia yo la vi en varios lugares pero yo pensé que la película no iba a hablar de toda la carrera de Elvis yo pensé que iba a hablar como de los primeros 10 15 años y es lo que yo había escuchado y entonces como que me hacía sentido que se estuviera tardando tanto yo creo que yo creo que al revés si hubieran si nos quedáramos con esta primera parte la película al contrario de lo que tú me habías dicho y lo que me habían dicho más personas me gustaría más que el final y que el final está lleno de fanservice el comeback y este concierto en Las Vegas que es cuando canta en Chained Melody o sea se me hace muy o sea es muy padre ver ese tipo de secuencias pero no aportan demasiado o más bien lleva por otros rumbos la película que creo que hace que la pierdan pero perdón es que genuinamente son como dos películas o tres dentro de una sola y creo que este también es un gran problema pero a ver Pat ¿querías la palabra? yo creo que esto viene de una cuestión de que estábamos hablando al principio que es difícil hacer una biopic y yo creo que por eso las mejores biopics son que agarran un cacho o un evento y lo tienen o sea para mí una de las mejores biopics es Lincoln de Steven Spielberg porque no habla de toda la vida de Abraham Lincoln habla de un de un año digamos de eventos muy importantes en su vida o incluso Amadeus que ni siquiera es un biopic que es una adaptación de una obra pero como que te deja saber lo suficiente de la enormidad del personaje de Mozart o lo que tú quieras y es muy difícil venderte la enormidad de alguien como Elvis o sea porque no puedes no puedes subestimar o no puedes este poner o no puedes hacer más humilde digamos la imagen de Elvis un tipo revolucionario que convirtió el blues y convirtió la música del delta de Mississippi en probablemente lo que dominó la música popular por los siguientes que 30 40 50 años o sea es muy difícil hacer eso en dos horas o es muy difícil hacer eso incluso agarrando cachos de su caral entonces si quieres contar la historia de Elvis yo creo que si tienes que empezar desde sus principios porque es importante decir de dónde sacó la música y luego tienes que hablar de su relación con Priscila y cómo hubo conflicto entre eso y Tom Parker y tienes que hablar de las presiones de la mamá y tienes que hablar de la ineptitud del papá y tienes que hablar de cómo estuvo encerrado los últimos años de su vida por Tom Parker para cuadrar sus deudas o sea son cosas que tienes que contar si quieres contar esta magnífica épica de Elvis Presley y retratar a esta este ¿cómo se dice? esta glorificación de esta persona que era Elvis y ahora que dices eso perdón rapidísimo que te interrumpa Pat creo que ese es el mayor error y lo acabas de descubrir creo que es que no sabe qué contar la película parece que no sabe qué contar sí porque las tiene que contar todas pero te doy que son limitaciones que son autopuestas pero son limitaciones que te pones al tratar de retratar una película sobre Elvis sí pero ¿sabes? por ejemplo ahorita tú estabas hablando de Rocketman y decías que no se te hace una mala película a mí tampoco a mí se me hace una muy buena biopic pero creo que justo una de sus más grandes virtudes es que no pretende cubrir toda la carrera de Elton John eso es lo que quiero decir o sea pero no puedes hacer lo mismo con Elvis por mucho que quieras o sea es muy difícil es como tratar de hacer no sé los Beatles o sea incluso Get Back tarda horas y horas y horas y horas son múltiples episodios porque no puedes resumir a los Beatles no puedes resumir a los Beatles ni siquiera uno de sus discos en dos horas o sea por la enormidad de lo que estás tratando de decir lo que sí estoy de acuerdo es que sí es una película para mí es como ver The Boys las películas de Baz Luhrmann es como llega un punto donde es suficiente ruido siento que estoy en un antro siento que me están gritando todos al mismo tiempo y me choca me choca ese tipo de cacofonía siento que de vez en cuando necesito un momento donde la película respira y entiendo ese es el estilo de Baz Luhrmann no es mi tipo de director pero no voy a faltar a otros porque les guste pero admito que si ibas a contar esta historia de un hombre constantemente sudoroso la cantidad de sudor que emite Austin Butler durante esta película es nivel Elvis casi al final de su vida cuando se muere en el excusado es una historia como febril sudorosa movida acelerada y hay partes que se aceleran porque quieren que sepas mira esto es una espiral que va para abajo y esto es lo que lo mata o sea entiendo si ibas a meterle sello de alguien a este tipo de historia tiene sentido que sea Baz Luhrmann si quieres contar como esta historia del tipo que se quedó atorado en Las Vegas por años y años siento que Baz Luhrmann es el tipo que llamas si le quieres meter autoría o si le quieres meter como el sello de algo así o sea si le vas a meter el ruido y la música porque pues es el tipo de güey que era Elvis o sea el güey se vestía de kimonos y de trajes de karateka y se cubría de brillitos y se peinaba bien raro y luego bailaba bien raro en el escenario y gritaba o sea daba sus belts de ópera y traía toda su orquesta nada más para cantar canciones de rock and roll como Burning Love o sea es el tipo de güey que era Elvis y si vas a meter a alguien así tienes que meter a alguien así de extra para hacer la película como que se tienda y Baz Luhrmann es el güey parece el güey que le vende éxtasis a este como se dice a Julian Assange o a Joel Schumacher ¿sabes? o sea tiene ese tipo de vibra y es el tipo de vibra que me daría una película de Elvis y quisiera ser como verdadero al espíritu de Elvis estoy de acuerdo contigo Pat perdón que te interrumpa estoy de acuerdo contigo Pat y sobre todo esta idea de que tienen que ser es una historia demasiado larga que no puedes cortar y creo que eso genera el mayor problema de la película por eso digo son como tres películas metidas en dos horas intentando resumir partes e intenta tomarse su tiempo con ciertas partes que considera tal vez más importantes los tres actos son las tres películas pero es que no logra un equilibrio entre ellas no logra un equilibrio entre ellas y ese es un problema muy grande y aún así puedes ver los ritmos de todas las biopics de música de primero empieza pobre y luego empieza con el éxito y luego el conflicto y luego el número final y luego su muerte si es un personaje que se murió o sea es que todas son muy similares es que todas son muy similares te digo porque le voy a dar la palabra a Hanna ah por supuesto claro Hanna por favor Hanna por favor bueno la verdad es que yo yo creo y estoy de acuerdo en que la película tiene tiene este ritmo muy raro lo dijimos lo dijo Javi y la verdad es que le doy toda la razón o sea Javi tiene razón esto no tiene equilibrio todo el primer acto es bueno pero después la película parece como si estuviera armada como por distintos pedazos de la vida de este hombre que en realidad no no mantiene un ritmo uno se da cuenta uno lo siente simplemente no pero mi punto es que también entiendo que realmente es muy complejo como ponernos a pensar en distribuir en una película toda la vida de este sujeto realmente es muy complejo no imposible pero realmente son muy pocas las películas que realmente lo han logrado y por ese lado se puede entender ahora también no quisiera como dejar fuera la gran el gran labor que se hizo como en todo el vestuario y el maquillaje al menos para mí me parece algo sorprendente y algo que muchas veces no apreciamos en los musicales porque estamos tan acostumbrados como a juzgarlos y no nos damos cuenta de que a los musicales les ponemos una crítica más pesada o sea realmente hacer un musical está cañón yo no estoy justificando las cosas mal hechas pero realmente sí sí somos más rudos cuando calificamos o bueno criticamos pues musicales pero todo lo que conllevo eso realmente no yo ni me lo imagino entonces solo quería como dejar ese punto sobre la mesa respecto a lo del maquillaje exceptuando la botarga del Dr. Cine que ya todos mencionamos sí, sí, sí exceptuando la botarga todo muy bien logrado pero nuevamente hay pequeñas inconsistencias que te dicen que tal vez no es tan buen producto sí, como Gary Oldman en Darkest Hour claro para mí me gustaría que hubiera que el coronel Tom Parker hubiera entrado a un cuarto rebotando como Tweedledee en la animada de Alice en el Padre de las Maravillas eso hubiera sido la mejor película del año lo veo muy callado profesor Silvestre ¿qué pasó? es que quería Aranza 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 yo estoy aquí para cederle la voz a Aranza Aranza gracias gracias yo solamente quería decir que este o sea yo estoy de acuerdo con todos ustedes y para no ser como tan repetitiva bueno voy a contrar decirme ahorita porque yo quería decir una idea que dijo de mí que a ver no es mía pero que sí siento que es como que el problema de la película yo en mis 50 años de crítica de cine digo que el problema o nosotros decimos que el tema de la peli es que toca muchos temas pero no en el sentido de que es una biopic y tiene que cubrir que se casó que sí su mamá sino en el sentido en el que habla de temas sociales ¿saben? o sea no tanto en su vida sino de temáticas y problemáticas sociales que no resuelve y que no cierra eso es lo que decía lo que me decía a mí en la sala de cine era por ejemplo así de que mira si te fijas empieza hablando del racismo y también tiene un discurso como del clasismo y como de la pobreza y después se va hacia un discurso como medio romántico y después se va hacia un tema así como que es que estás en el éxito pero estás solo en el éxito y estás atrapado y en una cárcel como de oro y después habla de la traición del padre y como todo este rollo de la paternidad y no cierra ninguno y entonces yo lo que creo es que a ver yo no soy directora de cine yo no soy guionista no tengo idea cómo se puede hacer pero sí creo que dentro de toda esta maraña de cosas que querían hacer tal vez hubiera sido más sensato en el ok vamos a agarrar tres de estos cinco y vamos a cerrarlos y vamos a desarrollarlos bien y le vamos a hacer como que mucho más no sé como que darle más profundidad tal vez a dejar todos estos hilos sueltos con el fin de contar todo lo que pasó en su vida porque es imposible o sea incluso en nuestras vidas de qué o sea qué es lo más interesante que hayamos podido vivir nosotros si nos hicieran una película dejarían un montón de cosas sueltas porque todo el mundo es complejo ahora imagínense la super mega estrella de la televisión con millones de personas que lo querían ver pues claro que es muy difícil pero creo que más bien el reto era elegir de qué hablar y no hablar de todo y abarcar nada hay una versión de cuatro horas y media es una mejor película seguramente es una mucho mejor película en la consistencia probablemente eso en Cannes eso comentó más que por ahí lo comentaron que había una versión el primer corte de Elvis es de cuatro horas o sea sí yo creo que el mayor problema para que vayamos cerrando yo sí estoy de acuerdo con todos yo creo que el mayor problema que tiene es se nota en la edición más que en o sea le falla el montaje el montaje de decidir qué contar eso es a lo que me refiero no el montaje del show ok todos estamos de acuerdo que la parafernalia es extraordinario con su estilo estoy de acuerdo para mí ahora también debo de aceptar que hubo un punto que sí me molestó mucho y fue yo tuve oportunidad de ver esto suena muy mamón pero en una de las mejores salas del planeta y oí Elvis como si estuviera sentado aquí llegué a un cinépolis y puta madre los quería matar a todos para que no le subieran los volúmenes o sea es una película que tienes que oír en la sala la mejor sala de cine es impresionante yo fui a un cinemex y me hubiera gustado que le bajaran tantito porque si llega un punto que es como híjole o sea mira yo al revés yo al revés yo al revés trepale trepale o sea yo no sé creo que a lo mejor es o sea estoy de acuerdo con todo lo que están comentando y tengo el asunto generacional de que a mí lo que más me encanta es que se metan a ver quién es este güey no la puedo no la puedes comparar todo el mundo se compara o sea la comparamos con otras biografías con los musicales con todo el rollo está bien o sea todas tienen lo mismo la muerte del hombre y el surgimiento del héroe o sea todo esto está bla 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 muy bien creo que estoy de acuerdo con todo no no creo estoy de acuerdo con ustedes no es una película constante es una película que le falla es una película que tiene muy buena para perder tiene una hermosa envoltura el regalo la sustancia no está muy bien pero envolvieron envolvió muy padre Bas Lurban y es un maestro en una envoltura para mí eso es lo que se me hace pero sí la recomiendo durísimo sí la recomiendo que la vean muy cañón pero ese sería mi cierre yo antes que lo vayamos cierre cierre es muy buena es muy buena su actuación este la manera que tiene de moverse o sea claramente le metió mucho estudio a los movimientos de Elvis a las pequeñas cuestiones vocales de cuando hablaba porque no estoy seguro si es él cantando todo el tiempo igual y algunas donde está más suavecito como That's All Right este o sea la primera canción que canta igual y si es él no sé si sea él cantando este si es él si es él si es él o sea híjole qué bueno es estamos de acuerdo que lo van a nominar para un Oscar va a estar nominado porque esta película es de muy alto perfil un poco no nominaron a Rocketman no lo nominaron a Rocketman sí pero no es pero no es de tan alto perfil como esta no y aparte Elton John es el ícono inglés y el Disney es el ícono americano por excelencia o sea sí aparte pues esta tenía Tom Hanks y la otra no ¿sabes? sí claro eso creo que es lo principal que esta la vendieron como el tipo que hizo muy un rull chiquiente que es como me acuerdo de esa peli y luego ven a Tom Hanks como Tom Hanks estar en esta película y es el malo nunca me he visto ser del malo al menos vestuario y maquillaje al menos vestuario y maquillaje o banda sonora al menos banda sonora pero maquillaje no o sea yo creo que va a estar nominado a mejor actor vestuario pero quién sabe si en los siguientes meses salga una película no sé igual y en noviembre diciembre que es como salen todas las de temporada de Oscar a lo mejor para o sea globo de oro si vuelven los globos de oro globo de oro sí no la que va la que yo creo que va a estar buenísima perdón que cambiamos el tema la de Florence Pugh y Harry Styles y Chris Pine no me acuerdo Hey Darling creo que se llama sí yo vi ese tráiler no te puedo decir de qué trata esa película está loquísimo el tráiler no te puedo decir de qué trata esa película bueno Javi este vamos cerrando ¿no? ¿ya cerraste Pat? yo ya cerré con lo bueno que es Austin Butler bien por él ya cerramos todos ¿ya cerraron todos? ya señor bueno ya pues a ver nos quedamos en la tesitura de que es una película inconsistente que el maquillaje está horrible en ciertas partes pero que es muy disfrutable y creo que es algo en lo que todos estamos de acuerdo que es disfrutable se disfruta mucho es una historia complicada de contar se hizo lo mejor que se pudo en cierto sentido esperemos que este tipo de películas vayan mejorando con el tiempo ya hemos tenido varias y han sido pues ahí medio decentes medio esto medio el otro pero es muy recomendable es muy recomendable y yo creo que creo que ahí lo podemos terminar váyanla a ver al cine todavía está disponible en el cine puede que se encuentren con una con un muy buen nivel de audio y una experiencia fantástica o puede que se encuentren con la peor experiencia de sus vidas todo depende todo depende de cómo vayan apaguen su cerebro un rato vean la película disfrútenla conozcan quién es Elvis que les nazca el hecho de llegar a su casa y buscar en youtube Elvis y escuchar los discos y disfrutarlos y entender al rey porque se trata en estas películas y luego escuchen los artistas cuyas canciones Elvis tomó y adaptó para un público mayor o sea escuchen Little Richard y escuchen BB King y escuchen Robert Johnson y escuchen y después y también todo lo contrario digo si se fijaron con quién el grupo que estaba sentado enfrente de mí los italianos si maneskin bueno oigan no y escuchen también oigan lo que hicieron los dos escuchen todo el rock escuchen todo lo que hiciste de rock me parece bien dale Javi cuídense y ven la bomba la bomba de Richie Valens ah Gracias por ver el video.